Hoy, 31 de octubre, tengo una historia un tanto diferente Y si vivimos en una simulación Y por si creemos que son tonterías, ¿por qué mejor no lo escuchamos de un galardonado astrofísico como Neil deGrasse Tyson? Es difícil de discutir con esa posibilidad Si miras a la capacidad de programar a la computadora hoy Y dirás, yo tengo la capacidad de programar a la computadora dentro de la computadora Bueno, imagina en el futuro, donde hay más poder que eso Y te puede crear personajes que tienen, por ejemplo, la libertad de la libertad O sea, su propia capacidad de la libertad Así que este es un mundo, y yo programo en las las que governan esa vida Ahora, si eres un personaje en esa vida, y tú piensas que tienes la libertad de la libertad Y tú dirás, yo quiero inventar la computadora, así que tú dices Hey, I want to create a world in my computer And then that world creates a world in its computer And then you have simulations all the way down So now you lay out all these universes And throw a dart Which of these universes are you most likely to hit? The original one that started it? Or the countless simulations The daughter simulations that unfolded thereafter? Y si alguna vez has visto algo así en la calle O esto O esto O esto Bueno Entonces, ¿estamos en una simulación? ¿O no?